¿Cómo estás? Escuchame una cosa, no sé si viste un video que está circulando en las redes sociales, que es un video en el que aparecen como unos grandes artefactos industriales y mientras tanto se escucha la voz de una mujer que dice que lo que se ve ahí son nuevas cámaras crematorias que fueron enviadas acá a la Argentina para las futuras muertes provocadas por la vacuna contra el coronavirus. Bueno, esto es mentira. Este video en realidad lo que muestra es un equipamiento industrial para el secado de forrajes que está estacionado en un puerto español esperando a ser despachado a Rumania, nada que ver con Argentina. Y de hecho en el sitio de la empresa que lo fabrica se puede ver que el equipo que aparece en el video es un generador de aire caliente y no un crematorio. Así que cuando te llegue ese video no te creas lo que dice el audio porque no es lo que aparece en las imágenes. Esto es un audio de Chequeado.com Si querés que chequeemos algo que te llegó, mándalo por WhatsApp al 113-6790-690.